Al asistir a la reunión del Movimiento Todos por la Paz, la presidenta municipal Adela Romano Campo dijo que construir la paz y combatir la corrupción es tarea de todos y su compromiso es con los miles de acapulqueños que buscan ver un Acapulco transformado. En su mensaje, ante líderes de las diferentes colonias del municipio en la Sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento, la presidenta municipal dijo que la ciudadanía acapulqueña, los guerrerenses y visitantes de diferentes partes del país se han empoderado de la gama de eventos deportivos, culturales y recreativos que realiza el gobierno municipal donde se ve la convivencia e integración de las familias y el amor que le tienen al puerto. Para tener un Acapulco seguro, limpio, armonioso, necesitamos de todos, pero también necesitamos tener el valor de denunciar. Yo les invito a que juntos construyamos la paz, a que pongamos todo, todo nuestro esfuerzo. En el evento, el especialista internacional en seguridad ciudadana, impulsor de la construcción de paz en Medellín, Colombia, Juan Jairo García González, dio a conocer a las asociaciones civiles y organizaciones sociales los trabajos que se han realizado en favor de la ciudadanía. Y por qué es importante la red vecinal. Con Kenis, la comunidad que sienta que no tiene red vecinal, coordinan con él para ayudárselas a crear. ¿Por qué es importante? Pues primero porque se reúnen y tienen capacidad de identificar entre todos cuáles son los problemas más significativos del barrio. Y segundo, porque estas redes vecinales es mejor atender a una organización que una persona que uno no sabe quién es. Y en general las comunidades que forman parte de este sistema de redes vecinales manifiestan una gran empatía y gratitud con el ayuntamiento porque sienten que como organización están siendo atendidos unos más rápidos que otros, pero finalmente sí están siendo atendidos. El asesor general de la presidencia, Ricardo Castillo Barrientos, comentó que se han enfocado diferentes talleres a la ciudadanía con la finalidad de contribuir y aminorar los diferentes fenómenos que aquejan a la población. Dijo que se seguirá convocando a la sociedad con la finalidad de realizar acciones en conjunto. Con imágenes de Fernando Velásquez, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.